Probando, probando... ¡Todo Colombia me escucha! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá comienza ECO Kids, English for Colombia. Te invitamos a que nos acompañes en esta aventura recorriendo nuestro país. Desde el Amazonas hasta los Andes. Desde el Caribe hasta el Caquetá. Desde los Llanos hasta el Pacífico. ¡From Colombia to the world! Yo soy Irene. ¡Wow! ¡We're here! Yo soy Maxi. ¡Wipa! Y yo Ramón. ¡Oh yeah! ¡Welcome to ECO Kids! ¡Bienvenidos! Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos. British Council. Conectando el Reino Unido con Colombia. ¡Todo Colombia me escucha! ¡Wow! Maxi, Ramón, lo logramos. ¡Saluden! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola a todos niños y niñas de Colombia! ¡Bienvenidos a ECO Kids! Yo soy Maxi. Amigo de Irene y Ramón. Yo soy Ramón. ¡Oh yeah! El menor de todos. ¡This is fantastic! ¡Sí! Yo soy Irene. Y me encanta que estemos al aire. ¡Wow! I'm so happy. Y estoy feliz porque este programa radial es muy especial. Nació para contar nuestras experiencias y aventuras con un idioma muy importante. porque podremos compartir con el mundo entero las riquezas culturales y naturales de nuestro país. Vamos a tener secciones, retos, juegos e historias. Hemos hecho un plan genial para ustedes y sé que con su ayuda este programa será emocionante. Irene, Irene. Recuerda que yo no hablo muy bien inglés. Pero eso sí, lo entiendo todo todito. Ah, tranquilo Maxi. Esa es la idea. A aprender. Let's start. ¿Qué tal si empezamos contándole a todos de dónde nació la idea de ECO Kids, nuestro programa y cómo conocimos a Indie Walker? Maxi, play the jingle. El intro, el intro. I'm so excited. Me too. Let's share nuestras vivencias. Let's share nuestros momentos. Let's share nuestras historias. Let's share our life. Última parada. Vecino, adios. Gracias. Finally, I'm here. I'm so tired. I need energy. I need coffee. A delicious Colombian coffee. En esa tienda debe estar mi rico cafecito. ¡Buenas! 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 ¡Vecina! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me puede regalar un tintico caliente para este frío, por favor? ¡Claro que sí! What's your name and where are you from? My name is Walker. Indy Walker. And I'm from England. From London. Soy de Inglaterra. De Londres. Whoa, really? Are you from England? Yo soy Silva. Irene Silva. Do you speak English? I love English. Trato de hablarlo con los extranjeros que visitan nuestro pueblo. ¿Y qué te trae por acá? I love traveling and discovering. Me encanta viajar y descubrir todo el mundo. Y Colombia es uno de mis países favoritos. Tienen tantas riquezas. Hay mucho para conocer. Yes, you're right. Colombia es muy diversa. Aquí tienes tu tintico. With sugar? Sugar? No, no. Sin azúcar. Thank you. ¿Estás esperando el siguiente bus para ir al otro pueblo? No, I'm going to stay here. Me quedaré aquí por un tiempo para conocer. Me encanta este pueblo y sus alrededores. Wow, that's great. ¿Puedo hacerte una pregunta? A question. Of course. Yo quiero empezar un programa de radio con mis amigos para practicar inglés y contarle a los extranjeros, como tú, acerca de nuestro país. Oh, that's a great idea. Hola, Irene. Ya tenemos todas las cajas de huevos. ¿Cajas de huevos? ¿Y cómo es eso? Para ponerlas en las paredes del estudio. Sí, Indy. Para aislar el sonido, nuestro estudio de grabación ya está casi listo. Maxi, Ramón. Llegan justo a tiempo. Les presento a un amigo. Él es de Inglaterra. Y él estaba contando sobre nuestra emisora. Hello. What's what? Irene, ¿cómo que se pregunta el nombre? Se dice, what's your name? Eso, eso. What's your name? My name is Indy Walker. Nice to meet you, Maxi, Ramón, and Irene. Pues, como te venía diciendo, quisiera saber si te gustaría participar en nuestro programa Echo Kids, una aventura por toda Colombia. Sería genial tener a un visitante de Inglaterra participando. Sí, that will be amazing. Oh, yeah. Sure, I'd love to. Me encantaría hacer parte de su programa de radio. Really? Wow, thank you. Cool. Le voy a pedir permiso a mi papá para que puedas participar. Papá, papá, ya tenemos a nuestro primer invitado especial para la emisora. Oh, yeah. Let's discover Colombia. No te pierdas en nuestros capítulos todas las aventuras que Indy Walker tiene para nosotros. Y así fue como conocimos a Indy Walker. Yo estaba súper nervioso porque no sabía cómo hablarle bien inglés, pero aprendí a preguntar el nombre. Y te fue muy bien. Niños, niñas, ¿recuerdan? Fue así. What is your name? Maxi, pero nuestros oyentes todavía no conocen todo el equipo. Es verdad. Ramón, ¿quieres que nuestros oyentes adivinen quién es tu mascota? Es divina. Divina, 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 divina. ¿Verdad, Ramón? Oh, yeah. Let's guess. En canoa. By canoe. En burro. By donkey. En avión. By plane. En chiva. By chiva. ¡Empezamos la Vuelta a Colombia! Let's discover Colombia Tour. Irene, mira. Para conectarnos con nuestros amigos y amigas en esta sección, traje este teléfono para que todos nos llamen desde cualquier lugar del país. ¡Great! ¡Nuestra primera llamada! Hi, what's your name? Hola, me llamo Arturo. Y eso suena, no sé, como un ratoncito. Thank you for calling. Eso estuvo muy cerca, Arturo. ¡Vamos con otra llamada! Hi, what is your name? Yo me llamo Judy. Llamo desde Leticia. Eh, yo creo que ese animalito es un perrito. No, it's not a dog. But, thank you for calling. Vamos con nuestra última llamada. Hi, what's your name? Hello, good afternoon. My name is Jasmine. How are you? Buenas tardes. ¡Jasmine nos ha respondido en inglés! I'm very well. Te voy a hacer otra pregunta. Where are you from? I'm from Pitalito. The animal is a bunny. Bunny? No, no es un conejito. It's not a bunny. También estuviste muy cerca. Niños, niñas. ¿Ustedes cuál animal creen que es? A bunny, a dog, a mouse, or a guinea pig? Traten ahora de responder desde sus casas. Ramón, Ramón, tu mascota se está comiendo los cables. Ups, es muy inquieto. Es un cuy. Oh, it is a guinea pig. Algo parecido a un ratón simpático. So cute. Sí, es muy tierno. Y le encantan las verduras. Y los cables. Sobre todo las zanahorias. Delicious. Es muy amigable. Con todos. Oh, yeah. Oye, Irene, ¿esta sección ya se acabó? Wow. Sí. Breaking News. Noticias de última hora. Ramón, súbele un poquito que ya llegaron las Breaking News. Oh, el noticiero. It's 7.30 p.m. Good evening. Good evening. Good evening. Sí, buenas noches. En nuestra emisión de hoy, escucharemos a nuestra corresponsal desde diferentes partes del mundo. Ella le preguntará a la gente en las calles si conocen Colombia. Escuchemos qué nos cuentan. ¿Será que todos los acentos en inglés son iguales? Vamos con nuestra corresponsal desde Londres. Hi, sir. Nice to meet you. Do you know a place called Colombia? Oh, yes. It's just wonderful. I visited Cartagena with my wife and daughter, Alice Irene. Irene? Como Irene. ¿Se llama igual a mí? Wow. Dice que sí. Que el año pasado estuvo visitando con su familia, esposa e hija, la ciudad de Cartagena. Dice que es maravillosa. ¿Escucharon ese acento? My wife and my daughter. Ramón, déjanos seguir escuchando. Ahora, ¿qué nos trae nuestra corresponsal desde Japón? Sí, gracias. Estoy aquí en el ancestral Japón. Y ahora voy a preguntarle a la gente en la calle si conocen un lugar llamado Colombia. Hi, good evening. Do you know a place called Colombia? Um, yes. Oh, yes. I watched a documentary last night about the beautiful birds in the Amazon jungle. Yo también vi ese documental. Sí, dice que lo conoce. Que vio un documental anoche sobre las hermosas aves de la selva amazónica. Es de acentos muy diferentes, ¿cierto? Y finalmente, nuestra corresponsal desde la India. Hi, how are you today? I'm fine. Have you heard about a country in South America called Colombia? Le acabo de preguntar si conoce un país de Suramérica llamado Colombia. When I was young, I visited some friends in Narenoa. I met a beautiful, beautiful, beautiful animal called guinea pig or curu. Oh, ¿vieron? Como mi mascota. Oh, yeah. It is famous. Claro. Tu mascota es famosa e internacional. En algunas partes del mundo se conoce como curi o en inglés como guinea pig. Nuestro amigo de la India dice que estuvo en Colombia en su juventud al visitar unos amigos. Dice que encontró un animal divino, divino, divino. El cuy. ¿Escucharon ese acento? Por supuesto, Maxi. Cuando hablamos todos tenemos algún tipo de acento. Oh, yeah. Yo quiero escucharlos otra vez. Ahora escucharemos un fragmento de nuestros entrevistados otra vez. I visited Cartagenaa with my wife and daughter, Alice Irene. ¿Este acento es de Inglaterra? Sí. Um, yes. Oh, yes. I watched a documentary last night about the beautiful birds in the Amazon jungle. ¿Este es japonés? Ramón, muy bien. When I was young, I visited some friends in Nareno. Lo sé, lo sé. Él es de la India. Uf, muchos acentos. Sí, todos tenemos un acento y todos son hermosos porque representan la diversidad de nuestro planeta. Pero igual podemos entendernos todos en inglés. Ramón, apaga las noticias. Es hora de un reto. Reto, reto, challenge, challenge. One, two, three, go. Tú puedes hacerlo. Puedes con este reto. Let's do it. Three, two, one, let's start. Para nuestro challenge. Eso me acuerda a Be the One Challenge. Es genial. Les tenemos hoy un super quiz. ¡Uepa! Para que aprendamos nuevas cosas sobre Colombia y pratiquemos inglés. Wow, that's great. Me encantan estos retos porque aprendemos jugando. Let's play. Vamos a escuchar algunos sonidos característicos de diferentes lugares de nuestra Colombia. A partir de estos, tendremos que adivinarlos. I love it. Tendremos que poner mucha atención y usar la imaginación. ¡Acaba el primero! We can hear birds. Yo también escucho pájaros. Monkeys, a tiger, and insects. Yo también escucho los micos y el tigre. Y muchos insectos. Yo creo que este lugar es como un zoológico. ¡Lógico! Yo creo que es una jun... ¿Cómo es que se dice jungla? Yo creo que es jungle, Maxi. Vamos a ver qué dicen los niños y niñas desde sus casas. ¿Qué lugares creen que es? Sí, the jungle. La jungla o la selva. Se dice jungle. La selva como la del Amazonas. ¡Muy bien! Y vamos con el último sonido de nuestro challenge. Se escucha agua. Yo creo que es una piscina. Pero pon atención. Hay una caña de pescar. We can hear water, rocks, birds, a fishing rod. Niños y niñas, desde sus casas adivinen qué lugar creen que es. En Colombia hay muchos de estos. A ri, ri, ¿cómo se dice río? River, river. ¿Cierto, Irene? Sí, the river, el río. I know a lot of them. En el colegio me los enseñaron. El Magdalena, el más importante de Colombia. El Orinoco, el Arauca, el Atrato. ¿Sabían que hay un río tan importante como el río Magdalena? Se llama el río Ganges. The Ganges River. Y queda en la India y Bangladesh. Y que hay una selva, a jungle, que es inmensa. Like our Amazon jungle. Pero en África Central, se llama la selva del Congo. Bueno, cumplimos el challenge. Give me five. Yes. Play the jingle. Sobre Colombia. Colombia. Sobre el mundo. The world. Sobre nosotros. About us. Sobre el inglés. Yes. Hoy aprendimos que... Let's learn. ¿Aló? Hi. Hello. Good afternoon. Hi, my Super Echo Kids team. Elsa. Hola. Hello. Welcome. Bienvenida. Esta es mi parte favorita del programa. Les cuento. Elsa es otra integrante de Echo Kids. Que lo aprendido quede registrado en el gran libro del saber. The Great Book of Knowledge. I'm so excited to hear you. Me encanta escucharlos. Bueno, antes que nada, quiero felicitarlos por su gran trabajo en equipo. You are a great team. Bueno, retomando. ¿Hoy qué aprendimos? ¿A qué expresiones y palabras del inglés nos acercó el programa de hoy? Vamos a preguntarle a los niños y niñas. Kids, let's remember. ¿Cómo podemos saludar en las mañanas? Muy bien. En las mañanas se dice good morning. ¿Y en las tardes? Excelente. En las tardes se dice good afternoon. Y en las noches se dice good evening. Repasemos. Good morning. Good afternoon. Y good evening. Y para saludar amigablemente, puedo decir hi, hello o what's up. Repeat after me. Hi. Hello. What's up. ¡Eso es! Preguntémosle a los niños y niñas si se acuerdan cuando Irene saludó a Indy para saber su nombre y de dónde era. ¿Me puede regalar un tintico caliente para este frío, por favor? Sí, claro que sí. What's your name and where are you from? Así fue como se saludaron ellos dos. Ahora repitan ustedes desde casa con su nombre como lo hago yo. My name is... My name is Elsa. Ahora ustedes. Very good. And I am from... I am from Colombia. Ahora ustedes. Great. Ahora digan la frase completa desde casa. Por ejemplo... My name is Elsa and I am from Colombia. Ahora ustedes. My name is Ramón and I am from Nariño. Y cuando conozco a alguien por primera vez, me encanta decir... Nice to meet you. Eso es muy amable. Muy bien, Ramón. Nice to meet you, too. Ahora vamos a recordar algunos lugares mágicos en Colombia. Yo quiero decir una pista. Amazonas. Estoy segura que las niñas y niñas saben qué lugar es. Muchos lo están diciendo en este mismo momento. Jungle. Jungle. La selva del Amazonas y la del Congo. Elsa, aprendimos también cómo decir río. River. Muy bien. Recuerden que las personas alrededor del mundo hablan inglés de muchas maneras distintas. Y todas son válidas. Así que no debemos preocuparnos porque nuestro inglés lo hablemos con un tipo de acento diferente. Sino aprendernos bien la pronunciación de letras y sonidos. Gracias por tu ayuda. Elsa, eres lo máximo. You're welcome. Con mucho gusto. See you soon, kids. Bueno, mis queridos amigos de Echo Kids. El tiempo se nos acabó. Nos despedimos por hoy. Espero que sigan conectados con este programa hecho con tanto cariño. Y cajas de huevos. Oh, yeah. Me encantó este programa. Me pido poder en la canción del final. Yo la bailo mientras Ramón apaga las luces de la tienda. ¡Wipaje! Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Let's discover. Colombia. Let's connect. With the world. Let's learn. English. Let's play together. Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos. British Council. Conectando el Reino Unido con Colombia. Si quieres volver a escuchar este audio y acceder a otras actividades de aprendizaje complementarias, visita eco.colombiaaprende.edu.com